Música Amigas y amigos, el Servicio de Contratación de Obras les da la bienvenida a su noticiero semanal SECO Informa. Enseguida les presentamos un resumen de las principales actividades desarrolladas por la institución. Veamos. El martes 7 de septiembre, el primer mandatario economista Rafael Correa entregó a la ciudadanía la repotenciación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, una de las casas de salud más importantes y de mayor trascendencia histórica para la ciudad de Quito. La intervención de este hospital estuvo a cargo del Servicio de Contratación de Obras SECO en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Los trabajos realizados se dividieron en dos etapas. En la primera se reestructuró el 70% de los pisos 6, 9 y 10 y en la segunda se intervino en las áreas de hospitalización en los pisos 5, 7 y 8. Con la repotenciación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, el primer hospital hispanoamericano en reconocimiento nivel oro entregado por la Agencia Internacional de Acreditación de Canadá, se cristaliza otra promesa realizada por este gobierno, que sin duda tiene como eje principal mejorar el acceso a servicios públicos de calidad. Declaro formalmente inaugurada la espectacular repotenciación del Hospital Eugenio Espejo para Quito, para la patria entera. Que viva la revolución en salud, que viva nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros profesionales de la salud. Que viva la patria nueva, que viva nuestra revolución ciudadana. ¿Sabías que? En los últimos años los servicios de salud han mejorado notablemente gracias a una atención de calidad y una infraestructura de primer orden. Los centros de salud que se construyen en varios rincones del país son el testimonio más claro de este gran cambio. Por ejemplo, en el Cantón Paquilla, provincia de Zamora, Chinchipe, el Gobierno Nacional, a través del Servicio de Contratación de Obras SECOP, construyó el Centro de Salud Tipo B, una moderna obra con un área constructiva de 1.674 metros cuadrados. Este centro de salud cuenta con servicios de medicina general y familiar, obstetricia, rehabilitación, terapia física, estimulación temprana, odontología, enfermería, farmacia, rayos X, ecografía y emergencia. Con esta infraestructura equipada con tecnología de punta, se mejora la atención médica para aproximadamente 4.000 habitantes de este cantón. Avanza la construcción de la Unidad Educativa del Milenio Tahuachi en el Cantón Machachi, provincia de Pichincha. El Gobierno Nacional construye en Machachi, provincia de Pichincha, la Unidad Educativa del Milenio Tahuachi. Esta moderna infraestructura está a cargo del Servicio de Contratación de Obras SECOP, en coordinación con el Ministerio de Educación. Esta unidad educativa, que está edificada a aproximadamente sobre 25.000 metros cuadrados de terreno, con una superficie constructiva de 15.229 metros cuadrados, contará con cinco bloques en donde se distribuirán aulas para educación inicial, laboratorios de idiomas, tecnología, física y química, biblioteca, sala de uso múltiple, cuarto de máquinas, comedor, canchas, patio cívico, entre otras áreas. En la actualidad, esta obra presenta un avance del 33,31% y una vez finalizada tendrá una capacidad para 1.140 estudiantes. Con obras como esta, miles de estudiantes se benefician de una infraestructura con los más altos estándares de calidad. A continuación les presentamos lo más destacado de nuestras redes sociales. Este 7 de septiembre entregamos la repotenciación del Hospital Eugenio Espejo. ¡Qué cambio! En nuestro canal de YouTube, Ángel Simons, postea. Loja, la capital cultural del Ecuador, gran obra, el Teatro Nacional Benjamín Carrió. En moderna infraestructura se siembra el futuro de la patria a través de la formación. Flor García comenta. ¿Y qué necesario es tener espacios adecuados para estudiar? Gracias por la infraestructura de calidad que tenemos hoy. En nuestro segmento Comunicación Interna saludamos a América Nupia de la Zonal 5, quien expresa lo siguiente. Desde la Coordinación Zonal 5 del Servicio de Contratación de Obras ECOV, enviamos un fraterno saludo a todo el país y a la gran familia ECOV. En nuestra coordinación trabajamos bajo los lineamientos del Gobierno Nacional, ejecutando y fiscalizando obras de calidad al servicio de la población, optimizando los recursos del Estado bajo una administración transparente, honesta y eficiente. Compañeros, sigamos unidos construyendo esta nueva patria digna y soberana con infraestructura moderna en beneficio de todo el país. Con esta información les invitamos a seguir visitando nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Youtube y Flickr. ¡Hasta pronto! Obras de calidad para el buen vivir.